El senador Luis Fernando Velasco presentó una iniciativa legislativa que permitiría a los colombianos tener un nuevo mecanismo que garantice la eficacia a sus reclamaciones en temas de salud. Ante la Secretaría General del Senado, el congresista Luis Fernando Velasco radicó un proyecto de ley por medio del cual se crea la petición especial en salud como mecanismo sumario para que cualquier ciudadano pueda resolver sus reclamaciones en temas de salud sin tener que acudir a la tutela. Si no hay una respuesta ágil de la EPS, lo que estamos logrando con esta petición especial en salud es la atención inmediata del ciudadano y el pago directo a la EPS. De verdad es un derecho que estamos acercando al ciudadano a la salud. Ustedes se imaginan la cantidad de personas que sienten que necesitan ser atendidos urgentemente y no son atendidos. Bueno, este mecanismo busca romper ese círculo vicioso. La iniciativa también crea un régimen de sanciones disciplinarias por el incumplimiento del ordenado por la autoridad cuando resuelva una petición especial en salud. Finalmente, las entidades que presten servicios de salud deberán implementar dentro de los tres meses siguientes a la sanción de la ley un procedimiento especial para cumplir con la petición especial en salud y su incumplimiento conllevará sanciones para la entidad. ¡Gracias!